Ayer le preguntábamos a Melendo si el español era el equipo que estaba practicando el mejor fútbol de la liga. Hoy te lo pregunto a ti. ¿Cómo ves tú? O si estás de acuerdo en esta opinión. Gracias. Bueno, no sé si es el mejor, pero bueno, estamos contentos con la evolución del equipo y estamos disfrutando en el campo. Estamos en una buena posición y bueno, es lo que queríamos todos a principio de temporada. Y bueno, estamos muy contentos de que sea así y optimistas también, sabiendo la dificultad que va a tener prolongar esta racha en toda la liga. Pero bueno, es nuestra idea. Y luego hay una imagen del otro día contra el Villarreal que en los goles del español se te ve cruzando casi todo el campo para celebrarlo. ¿De alguna manera esta imagen refleja el buen estado de ánimo que tiene el vestuario ahora mismo? Bueno, sí, yo creo que era un partido muy importante para nosotros, donde podíamos dar un pequeño salto en la clasificación, ganarle a un rival importante como es el Villarreal. Y bueno, las ganas de todos, pues hay acciones donde se puede ver la importancia del grupo y bueno, era un partido muy difícil, muy importante y que todos teníamos muchas ganas de ganarlo. Había una estadística que decía hasta este fin de semana que el español era, junto al Liverpool, el único equipo de Europa que no había encajado goles en casa. Se rompió este fin de semana al encajar un gol ante el Villarreal. ¿Qué crees que había propiciado esta estadística para no recibir goles en casa? Bueno, quizás en casa nos encontramos con esa fuerza también que nos da nuestra gente, que nos da nuestro estadio y bueno, también la fortuna de que hoy en día no es fácil encajar goles y al final, pues como ha sido, hemos encajado. Pero bueno, más allá de eso creo que lo importante es mantener esa racha como locales, sumando los tres puntos, jugando bien, manteniendo nuestra idea de juego y nuestras características, que al final es lo que nos va a dar, pues el mantenernos ahí arriba y seguir practicando buen juego y compitiendo todos los partidos. ¿No estás disfrutando mucho tú desde esa posición tan privilegiada que tienes todos los compañeros delante de cómo se juega tan bien al fútbol? Sí, sí, por supuesto que sí. Soy el que lo ve, como tú dices, todo de cara y no solo yo, sino creo que todos los componentes de la plantilla estamos en un momento donde estamos disfrutando no solo cada partido, sino cada entrenamiento. Y bueno, yo creo que eso se ve, eso se nota, se palpa, las sensaciones que tenemos individual y como equipo, pues al final se transmiten y por suerte se están transmitiendo también resultados, que al final es lo que cuenta y que todo ese juego, toda esa buena dinámica, pues sumen puntos y nos sigan manteniendo lo más arriba posible. El darrederismo dijo algo así como que este equipo tenía que aspirar a lo máximo. ¿Este equipo a qué tiene que aspirar? Pues a seguir en esta línea, competir cada partido, a luchar cada partido por los tres puntos, independientemente del rival, del estadio y de todo. Y nada más, creo que hasta el momento hemos competido todos los partidos, hemos tenido opciones de ganar en todos los partidos y esa es nuestra idea y nuestra filosofía. Y yo creo que así se van a conseguir muchísimos puntos, se va incluso a mejorar el estado actual del equipo y esa es la idea desde el principio. Bueno Diego, ¿cómo valoras que solo tres equipos de la liga, que son Atlético, Valladol y Tibetis, hayan recibido menos goles que el español? Un poco a nivel personal también. Bueno, eso es a nivel, el portero es un dato que refleja el trabajo defensivo del equipo, no solo del portero, para bien y para mal. Y bueno, pues es un dato más que habla bien de nosotros, tanto a nivel ofensivo, donde incluso podríamos haber tenido muchos más goles, como a nivel defensivo, creo que es la idea de seguir, de ser un equipo fuerte ofensiva y defensivamente. Y bueno, cuanto más margen y más diferencia de goles a nuestro favor haya, pues normalmente el equipo va a estar más arriba. Entonces, el trabajo defensivo es muy importante, no encajar o encajar pocos goles te da la posibilidad siempre de estar en el partido, de conseguir puntos y bueno, estamos viendo que está siendo así. Hola Diego, un poco en la línea que comentaban los compañeros, no sé si este es el año en el que te sientes más protegido por tu defensa. No, de que estoy aquí la verdad es que en los años anteriores se ha trabajado también muy bien defensivamente, no hay que obviar esto y hay que ser justo también. Y yo creo que este año donde más hemos dado el salto ha sido a nivel ofensivo, donde el equipo no tiene nada que ver con los años anteriores. A nivel defensivo se trabajaba muy bien, hemos mantenido y creo que mejorado en algunas cosas ese trabajo defensivo y eso nos da lugar a estar en ese coeficiente, pues más o menos como en años anteriores y lo que da pie a que el equipo esté arriba, sin ese coeficiente de diferencia de goles que he comentado antes, pues cuando estás en negativo es complicado estar arriba. En la parte ofensiva, digamos, ha venido Borja, se ha ido Gerard, sería un cambio de cromos. ¿Cómo explicas este paso adelante ofensivo con los nuevos jugadores que estaban prácticamente en la campaña pasada? Hombre, ahí evidentemente es claro y evidente que el entrenador actual ha apostado por este tipo de fútbol. El año pasado Kike apostaba por otro tipo de fútbol y al final hemos mejorado defensivamente. Es un equipo con mucho más toque, con mucho más criterio, con mucha más posesión, con más recursos ofensivamente. Y como he dicho antes, el buen trabajo defensivo que hacíamos los dos años anteriores que llevo yo aquí, pues Rubi también lo ha mantenido, ha perfeccionado, ha impuesto también su forma de trabajar en este sentido y el equipo lo ha asimilado muy bien. Y eso es lo que queremos todos, que esto continúe y que no se pare. Y que es una temporada larga donde va a haber momentos difíciles, pero bueno, yo tengo la convicción de que todo va a ir muy bien. Hola, buenas. Hablando de pequeños retos o de posibilidades de mejora, el equipo tiene una asignatura pendiente, que es ganar fuera. En eso sí que hay una cara que es en casa y la cara de... Pero, visto los partidos, sobre todo que en tres de los cuatro el equipo se puso por delante, ¿cómo entiendes qué le falta al equipo para ganar fuera? Sí, la verdad es que es algo que tenemos que mejorar, es algo que tenemos la oportunidad ya con dos partidos que tenemos ahora como visitante y que los afrontamos con la intención de sacar los seis puntos y de una vez por todas confirmar el buen trabajo a domicilio, que quizás es donde cuesta más. Yo creo que nos ha faltado un poco de todo, algún partido a fortuna, que hemos perdido mejor la concentración durante unos minutos y el contrario lo ha aprovechado. Bueno, yo creo que hay que mirar hacia adelante, corregir esos detalles y esos momentos de debilidad que hemos tenido a domicilio para que esto no vuelva a ocurrir y, como te he dicho, tenemos una gran oportunidad ya el próximo domingo y otra más el viernes para conseguir esos puntos. Hablando de uno de los nombres propios, Borja Iglesias, la afición está un poco, no sé si preocupada, pero tuvo hasta cuatro o cinco oportunidades de gol. Ya sabes que a los goleadores se los valora mucho por la definición, pero ¿tú cómo lo ves? Sobre todo por todo ese juego que también es importante para un delantero. ¿Cómo valora este principio de temporada? No, yo Borja lo veo muy bien, es un gran jugador y lo va a demostrar y las cosas van a salir bien porque entrena muy bien y porque es un chaval excepcional y al final el tema de la eficacia pues también va por rachas y yo creo que él tiene un poquito de ansiedad en ese sentido de querer agradar, de querer llegar y hacer goles y los entrenamientos los hace muy a menudo y entonces, pues bueno, es cuestión de tiempo, es cuestión de que quizá rebaje esa tensión y esa presión que incluso él mismo se está metiendo para que entre, porque el trabajo lo está haciendo, un juego que ayuda muchísimo al equipo, que incluso puede sacar de una jugada individual ocasiones de gol, no necesita del equipo, entonces, pues bueno, yo creo que el trabajo está sin duda sobrado y bueno, ha hecho goles también, ha dado asistencias y hará muchos más seguro.